¿Cómo está todo el mundo? Aquí estoy con el prospecto más valioso de los Mets, el prospecto número uno, Ronnie Mauricio. Ronnie, ¿cómo está? Hola, hola, muy bien, gracias a Dios, está todo bien. Este último año, ¿cómo te has preparado sin tener temporada? ¿Cómo te has podido enfocar en tu juego, en tu físico? ¿Cómo has hecho todo eso? Bueno, es un poco difícil porque hay que prepararse físico y mentalmente, porque ya que uno perdió la temporada 2020, es un poco difícil, pero yo me he mantenido entrenando normal, con una temporada baja, trabajando fuerte con mis entrenadores y todo. Y tú jugaste en la liga instructiva también, por par de juegos. ¿Cómo se sintió? ¿Puedes jugar de nuevo, otra vez, por lo menos por par de días? Bueno, yo me sentí bien, de verdad que sí, porque al durar tanto así, sin no poder jugar, ni ver pichas, no es lo mismo que tú estás entrenando que jugar. Yo me sentí muy bien, de verdad que sí. Y tú sabes que muchos fanáticos saben el nombre de Ronnie Mauricio, pero no te han visto jugar todavía. ¿Qué tipo de jugador tú eres y qué ellos pueden esperar cuando te ven en la grande liga, si Dios quiere? Bueno, yo creo que yo soy un tipo de jugador de ganador. Yo soy un ganador y cuando yo me vean allá arriba, es a ganar, que yo me decía, mira a Ronnie Mauricio, es el que decían. Y tú tienes un físico grande, mide 6'3", 6'4", pero todavía te tienen que poner más fuerte, ¿verdad? ¿Ellos han hablado contigo de mover posición o porque ellos piensan que el cuerpo tuyo se va a poner más grande y maybe mudaste para tercera base o otra posición? No, ellos no me han movido de ahí, del shortstop. Yo no he jugado a otra posición que no sea el shortstop. O sea que no sé en el futuro ya que ellos piensen, pero no me han dicho nada de eso. ¿Y tú llegaste a los Estados Unidos con qué? ¿A los 17 años? A los 17 años, sí. ¿Y cuál fue la parte más difícil para ti, como de la vida o del juego? ¿Y cómo tú hiciste esos ajustes para mejorar eso? Bueno, fuera del terreno, no fue bueno el idioma y la comida, igual que dentro del terreno, porque eso fueron las dos cosas más difíciles que yo tuve. El idioma y la comida. Y cuando llegaste, ¿tú dijiste, no puedo ser, me quiero ir para mi casa o qué pasó? Bueno, fue un poco difícil, pero yo lo que dije, bueno, yo vine aquí a jugar pelota, o sea que eso después yo lo aprendo o lo que sea, o comida, lo que sea, o como sea. Pero yo lo que decía era que yo vine aquí a jugar pelota y que nosotros que sí aguante. Sí. Y MOB.com dijo que tú eres el prospecto número uno de los Mets. ¿Cómo se siente eso para ser número uno? Bueno, eso es un gran honor, poder representar a los Mets como prospecto número uno. De verdad que sí, es un gran honor para mí. Y con el cambio de Francisco Lindor, ¿qué es algo que tú puedes aprender de él mirándolo y también quizá pasando tiempo con él? ¿Qué tú crees que tú puedes aprender de él? Muchas cosas. De verdad que sí, muchas cosas. Yo podría aprender de Lindor, ahora que él está ahora en los Mets. Y espero poder hablar con él y charlar y que podamos intercambiar ideas y cosas así para yo poder seguir aprendiendo. Y ustedes los dos Mets, de las dos manos, también son shortstop. ¿Cuáles fueron tus jugadores favoritos cuando tú eras niño? Era José Reyes. Luego ya después, mi jugador favorito es Javier Vice. Sí. Y para ti, ¿por qué? ¿Por qué tú usas el número dos? Es el número que me gusta. No es por ninguna cosa, pero ese fue el único número que me gusta y con eso fue que yo filmé. Y hay una pregunta que te tengo porque muchos fanáticos lo quieren saber, mucha gente que trabaja aquí quieren saber. Tú subes mucho video en TikTok, bailando y todo eso. ¿Y por qué a ti te gusta tanto? Ah, bueno, yo creo que eso es algún hobby. Me gusta bailar así en TikTok y todo eso. Me gusta. Y también hablando también de bateando de las dos manos, ¿cuál tú te sientes más cómodo? ¿Bateando de derecho o izquierdo? Bateando a lo sur, a la izquierda. Bateando a la izquierda, me siento más cómodo. Y ahora esta temporada que vamos, que la Liga Menor va a comenzar después de la temporada regular, el Spring Training también, eso es lo que están diciendo. ¿Y cómo tú te vas a preparar? ¿Qué tú quieres mejorar este año para el juego tuyo? Este año yo quiero mejorar sobre mi zona de strike. Tengo que eliminar un poco de picheo porque mi zona de strike es más pequeña. Y en mi defensa tengo que mejorar un poco más mis tiros, la primera. Y eso me quiero enfocar en este año para ver si este año logro lograr mi meta. Y el año pasado, ¿tú pasaste el tiempo en Brooklyn en septiembre? ¿Tú estabas ahí? Oh, sí. Yo estuve ahí en Brooklyn. ¿Y cómo fue esa experiencia con todos los protocolos que tenían y todo eso del COVID? Bueno, era un poco difícil porque uno no está acostumbrado a eso, pero eran los protocolos y teníamos que seguirlo. Pero también fue una buena experiencia porque estuve ahí con Eduardo Núñez, que ha seguido a hacer inmundal y todo eso. Y estuve con él ahí. Nosotros echábamos mucho y eso. Y había unos cuantos también en Grandes Ligas que estaban ahí. De verdad que para mí es una gran experiencia y un aprendizaje también. Estar con esa gente ahí que ya han pasado por Grandes Ligas y pueden hablar con ellos y decirnos cosas y aprender más cosas. Claro. ¿Y tú tienes un mejor amigo en el equipo con quien tú hablas todos los días? Bueno, cuando estamos en el complejo, sí, yo tengo uno. Pero cuando nos vamos, como que no hablamos mucho así por teléfono. ¿Quién es? El Chevrolet Newton. Ya. Y ustedes se llevan bien porque los dos juegan en la misma posición, ¿verdad? Sí, nosotros jugamos en las dos en la misma posición. Y mi primer año también yo jugué con él en Kingsport. ¿Y gente han hablado contigo para decirte cuándo tú vas a subir para la Grandes Ligas o qué es tu timeline? No. No me han dicho cuándo yo voy a subir para la Grandes Ligas ni nada de eso. Pero yo creo que eso es una decisión que ellos deben de tomar. Yo solamente tengo que estar enfocado y seguir haciendo mi trabajo para que ellos se den cuenta que yo estoy listo para poder jugar ahí arriba. Sí. ¿Y hay una parte de tu juego que está más avanzada que la otra? Yo creo que el baste está mejor ahora mismo. Ya. Y a cada rato oímos historias de la Liga Menores que los muchachos están viviendo, hay ocho en una casa o ocho en un apartamento de dos cuartos de dormir. Dime una de las historias más increíbles que uno no va a creer que tú has vivido. Bueno, yo, mi primer año en una liga larga fue un poco difícil también porque nosotros tuvimos que buscar apartamentos, pues había ocho muchachos que estábamos ahí para poder pagar la renta, la comida, a veces Uber también uno pagaba y todo eso. Pero sí, a veces el dinero que nos dan, que cobramos, nos dan un poco, pero no es para tanto. Y a veces hay muchos muchachos que firman, pero no firman con un buen bono, entonces a ellos se les hace más difícil poder pagar la renta y todo eso. Yo cuando estuve con mis compañeros en Colombia, yo lo ayudaba mucho a ellos porque yo podía, o sea que eso no me importaba, yo le ayudaba mucho a ellos, yo pagaba la renta y todo eso. Y después yo me lo pagaba más adelante y no, eso es un poco difícil, pero no es que, no es algo normal. Sí, claro. Y otra pregunta para ti, cuando era niño y hasta ahora, ¿quién es tu favorito atleta? Puede ser cualquier deporte, pero ¿quién es tu favorito y por qué? Mi favorito atleta, creo que LeBron James. LeBron James, yo siempre he sido LeBroncista desde pequeñito porque mi tío siempre se ponía a ver los juegos de él y yo lo veía jugando. Y entonces como mi tío es fanático de él y él siempre hablaba de LeBron, de LeBron, de LeBron. Y entonces como que me quedé con LeBron y LeBron. ¿Y para ti era el mejor de todo el tiempo? Sí, de todos los tiempos. Y ahora como jugador, ¿quién tú tratas de ser como él? ¿Hay un jugador como quien tú tratas de ser? A mí me gustaría ser un tipo de jugador como José Rey o Javier Valle también, porque son peloteros que son chiposos, que le gusta joséar en el juego, que siempre están activos en el juego. Yo quiero ser un pelotero así, lo mejor. Sí. Y tú tienes el flow, tú tienes los sleeves y la cadena y todo eso cuando estás jugando. Un poco. Y tú tienes un contrato con New Balance o ¿o qué? Sí, yo tengo contrato con New Balance que se me vence ya este año, este último año lo tengo con ellos. Entonces, tú tienes el flow con las zapatillas, tú tienes las zapatillas blancas, tienes las zapatillas gris, azul y todo eso. Claro, todo eso. Ellos me envían todo eso. Sí. Y, ok, o si hay un otro jugador, no, un pinche que tú te quieres enfrentar con él, ¿quién es ese pinche? Que me gustaría enfrentarme contra él. Yo creo que Bairlander. Yo soy Bairlander. Sí, me gustaría como enfrentarme contra él, a ver. Porque los pincheos de él se mueven mucho. Sí. Sí. ¿Y cómo tú crees que ese turno fuera para ti? Ay, difícil. Difícil, difícil. Pero yo creo, yo creo que yo confío en mí y puede hacer que tenga buen resultado. Y hay un jugador en la Grande Liga que te da muchos consejos a ti. Sí. Robinson Cano. Yo hablo mucho con él y eso, él me ayuda mucho, me da muchos consejos sobre el juego, sobre el bateo mayormente. Y me ha ayudado mucho. Sí. Una tremenda persona para coger consejos de él. Sí. Bueno, Ronnie, ya yo no tengo más preguntas para ti. Gracias por todo. Gracias por tu tiempo hoy. Buena suerte este año. Ojalá tú puedas jugar esta temporada. Una temporada normal, por lo menos. Pero gracias, mi hermano. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.